Bueno, ahora estamos con el comandante Francisco Paso, que es comisario de la primera comisaría de Iquique, para que nos haga una evaluación de lo que fue estas elecciones presidenciales acá en la ciudad de Iquique. Bueno, el primer balance que nosotros podemos llevar a efecto, un balance sumamente positivo, es un servicio policial que aún no termina, estamos nosotros cubriendo todos los festejos, las caravanas que se están llevando a efecto en este minuto, hay un acto que se está desarrollando en la Plaza Prat, nosotros tenemos todas las arterias cubiertas de tal forma de brindarle una tranquilidad a la ciudadanía y que no se produzca ninguna alteración al orden público. En el transcurso del día, los caravineros tuvimos apostados desde muy temprana hora en todos los establecimientos educacionales donde se llevó a efecto este acto eleccionario, no hubo ningún incidente negativo, más bien se desarrolló con una madurez cívica sumamente positiva, prueba de ello es que no hubo ningún incidente mayor y esperamos que esta misma conducta, esta misma madurez, esta misma experiencia que ya hemos tenido en tiempos anteriores se desarrolle en estas celebraciones que ya se están desarrollando en la ciudad y hasta el minuto sin ninguna alteración al orden público. En ese sentido, durante todo este proceso no ha habido ningún detenido en la ciudad de Iquique referente al proceso eleccionario. No, no hubo ninguna persona detenida, todo se desarrolló en forma muy normal y eso demuestra la madurez cívica que tiene el Iquiqueño y cubriendo todos los focos que nosotros, de acuerdo a nuestra planificación y de acuerdo a nuestra orientación que nos dio nuestro jefe de zona, nuestro prefecto, pudimos cubrir los servicios tanto en el Plan Cuadrán de Seguridad Preventiva porque no se disminuyeron esos servicios, cubrimos servicios en todo el sector de la ciudad, en el agro, en la SOFRI y principalmente en los establecimientos ocasionales donde no hubo ningún incidente que lamentar. Una consulta, comandante. El tema del expendido de bebidas alcohólicas, ya me parece que ya estamos donde el plazo, ya la gente puede acceder a comprar bebidas alcohólicas y acceder a restaurantes también donde vendan estas bebidas. Sí, bueno, la ley es bien clara en ese sentido y se ha dado fiel cumplimiento a todas estas restricciones y a todos estos levantamientos. Ya se han respetado todos los horarios, así que esperamos que en esta oportunidad no haya ningún incidente. Más bien, tenemos la experiencia de la primera vuelta, que no hubo ningún incidente que lamentar y esperamos que esta vez sea de la misma forma. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, así como lo señala el comandante, estas elecciones en la ciudad de Quique ha sido sumamente tranquila. La evolución durante todo este proceso y hasta la hora de cierre esta edición ha sido de tranquilidad para toda la comunidad. Muchas gracias.